M.V.M. Televisión y Movimiento Muy buenas noches amable auditorio, es un gusto nuevamente recibirlos con ustedes una semana más, recuerden que están en M.V.M. Deportes, yo soy Nayela Ortiz y como todos los días tengo el gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez, Gustavo, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿cómo estás Nayel? Un gusto saludarte, Nayela Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, para darle lo mejor de lo mejor del deporte, este fin de semana tremenda actividad deportiva y donde bueno pues la sorpresa para todos ustedes y lo que muchos anhelábamos o lo que estábamos esperando pues hoy lunes de Guerreros de Oaxaca, ¿cómo ves? No, pues muy bien, a mí me parece muy bien y sobre todo pues a los aficionados que les encanta el béisbol y me imagino que a ti también, ¿no? Pues te brillan más que nunca los ojos. Sí, espero que mis ojos brillen más que la frente. Y aparte tenemos invitados el día de hoy. Es correcto, tenemos invitados el día de hoy. Tampoco, no, 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 no. Gracias. Oye, este, bueno pues en sí tenemos un buen programa el día de hoy, así es que tenemos información nacional e internacional, así como también pues vamos a hablar de los guerreros de Oaxaca, ¿cómo le ha ido en esta pretemporada? Tenemos algunas entrevistas, las vamos a conocer en un momento más, así como también comentas Naye, bueno, tenemos también acá en el estudio nada más y nada menos que a un gran invitado de los guerreros de Oaxaca que en un momento va a saber de quién se trata. Pero ¿qué tal? Si antes de iniciar nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto público querido, los invitamos a que ustedes hablen al teléfono del estudio, es el 205-6300, usted nos puede encontrar en el Facebook, aparece como MVM Deportes, Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com Y recuerden que si usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, que estamos completamente en vivo, pues bueno, no se preocupe porque existe la repetición, más tarde nos puede ver a las 11 y media y el siguiente día bien tempranito estamos a las 7 de la mañana con la información deportiva, Gustavo. Es correcto, no hay ningún pretexto para dejar de ver este gran programa, así es que en vivo y dos repeticiones a las 11 y media de la noche y a las 7 de la mañana puede disfrutar de este gran programa de MVM Deportes. Hoy lunes, Guerrero de Oaxaca, martes, alegríjes y miércoles, Panteras del Valle, del básquetbol, así es que este programa creciendo bastante para todos ustedes, así es que vamos con nuestra información deportiva. Claro que sí, Gustavo, pues fíjate que se llevó a cabo las finales pendientes del torneo de tenis del bloque Benito Juárez, vamos a verlas. El sábado se reiniciaron las actividades de las cuatro finales de tenis del torneo estatal Benito Juárez 2015 en el centro tenístico de las Riberas del Río Atoyac. Cabe recordar que pasado domingo se suspendieron las finales por la intensa lluvia que mereció las canchas duras e impidió el bote de la bola. El torneo formó parte del bloque deportivo Benito Juárez 2015 que organizó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte que encabeza Julieta García Leiva. La primación estuvo a cargo de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca. La División A se la llevó Gabriel González, la B Rodolfo Jiménez, en la D Rodolfo Villavicencio, mientras que en la abierta el campeón fue Ari Villavicencio. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Muchísimas felicidades a todos los premiados. Ya saben que la semana pasada les habíamos informado que habían quedado pendientes estas finales precisamente porque suspendieron los partidos debido a la lluvia, ya que estaba todo muy complicado por esa situación. Pero afortunadamente esta actividad deportiva sucedió el fin de semana precisamente en las canchas de las Riberas del Río Atoyac. Y pues bueno, ahí nuestro compañero pues mencionó los nombres de estos participantes, los cuales ganaron y les deseamos muchísimas, no les deseamos, más bien muchísimas felicidades a todos ellos, Gustavo. Es correcto y bueno, los nombres que vamos a comentar, los que comentas tú, bueno pues es en la A, Gabriel González, en la B Rodolfo Jiménez, en la D Rodolfo Villavicencio y en abierto Ari Villavicencio. Estos fueron los ganadores precisamente de este torneo, como ya lo comentas, fue sustentado por las fuertes lluvias. Efectivamente, pero a ver, ¿qué otra nota tenemos por ahí? Claro que sí, vámonos, este fin de semana se jugó la jornada 11 de la Liga de Veteranos. Acompáñanos. La Liga de Fútbol de Veteranos Benito Juárez se pone cada vez mejor, este fin de semana se jugó la onceava jornada en los distintos campos. El actual campeón ciclosport se mantiene como el firme favorito al repetir la hazaña del torneo anterior al marchar en el primer lugar de la tabla general. De los 20 equipos que participan en dicha categoría, 10 tienen la posibilidad de calificar a la máxima fiesta a falta de 8 jornadas por disputarse. El equipo que se encuentra en la segunda posición es San Bartolo, Coyotepec y el tercero es Curudición Sanitaria 01. El cuarto lugar es Jurídico Cazave, quien es la revelación pues en su primer torneo se ha colado con los cuatro mejores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está precisamente pues estos, este fin de semana pues se realizó precisamente los encuentros de fútbol que ya están en la jornada número once y faltan todavía algunos encuentros más por el cual se tienen que disputar y bueno pues el ciclosport se mantiene como firme favorito y se encuentra en primer lugar y bueno, el que cabe destacar es Jurídico Cazave que es la revelación porque es su primera temporada y se encuentra dentro de los ocho primeros lugares y que de cierta manera para esta liguilla entran 10, son 20 equipos donde están participando así es que hay oportunidad y enhorabuena para los que se encuentran en los primeros lugares. Sí, pues efectivamente todo este fin de semana también se vivió en diferentes campos deportivos de fútbol. Pues bueno, ¿quién va apuntalando la tabla general? Es este ciclosport, ¿no? El ciclosport es correcto. Sigue siendo el favorito. Sí, ellos sí, sigue siendo el favorito, ellos en primer lugar, en segundo San Bartolo Coyotepec, en tercero Jurisdicción Sanitaria 01 y Jurídico Cazave son los que van en cuarto lugar y así es que todavía hay seis invitados para la liguilla y todavía quedan algunos encuentros para ver de qué equipo quedará precisamente para la gran fiesta de la liguilla. Efectivamente Gustavo, ¿y qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente nota? Y esta nota nos da muchísimo gusto porque la tripleta de voleibol de playa de la UAPCO, pues bueno, pasa a la Universidad Nacional. Vamos a verlo, ¿cómo consiguen? La tercera de estudiantes del equipo de voleibol de playa que son entrenadas por el profesor Pablo Cortés Carquín logró poner en alto los colores de la UAPCO al ganar el torneo de voleibol de playa femenil en la Universidad Prenacional que se realizó en las instalaciones deportivas de Pachuca Hidalgo. El equipo universitario venció a Veracruz en tres sets, enseguida dio cuenta de la Universidad Autónoma de Hidalgo. La tercera victoria fue sobre el representativo del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo y en la gran final derrotó al Tec de Monterrey Campus Puebla. Las chicas oaxaqueñas Ana Karen Castillejos del Centro de Idiomas, Carla Belén Espinosa de la Facultad de Administración y Carla Castillejos son quienes representarán a Oaxaca en la Universidad Nacional. Por último, las chicas expresaron que un buen estudiante también puede ser un gran deportista. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Muchísimas felicidades a este equipo de la UAPCO que sacó la casta por Oaxaca. Fíjate que todo esto se dio precisamente en el Prenacional en Pachuca y pues le ganó al Tec de Monterrey Campus Puebla, al Tec de Monterrey Campus Hidalgo y pues bueno, sacó la casta por Oaxaca. Y también le ganó a Veracruz como tal. A Veracruz, sí. Y la final fue con el Tec de Campo de Monterrey Campus Puebla que ellos fueron los que eliminaron y esta selección nada más y nada menos que la lleva el señor Pablo Cortés Jarkín, ex, perdón, esposo de la gran voleibolista Karina Escobar. Así es que hay escuela. No, pues claro, tiene de donde haya sacado la casta la UAPCO. Es que se destacó muy bien. En este Prenacional pues fueron tres victorias, lo cual nosotros nos sentimos gustosos y pues bueno, una alumna comentó de que también pues un buen estudiante puede ser un gran deportista y tiene toda la razón porque lo estamos viendo. Las últimas palabras que comentaba en la nota y bueno, pues de cierta manera Ana Karen Castillejos, Carla Belén Espinosa y Carla Castillejos son los que, bueno, pues las ganadoras precisamente de esta justa allá en Hidalgo. Vámonos ahora a la sangre nueva de Alebrije Sky en la jornada once ante Pumas de Naucalpan, acompáñanos. El equipo juvenil de Alebrije de Oaxaca que milita en la liga de nuevos talentos sufrió una derrota en contra de Pumas Naucalpan en el estadio Benito Juárez. En la jornada once de la liga juvenil, el equipo oaxaqueño sucumbió ante unos Pumas que propusieron el partido y terminaron ganando por marcador de tres goles a uno. Actualmente el equipo oaxaqueño se encuentra en la décima segunda posición con 11 unidades después de disputar el mismo número de juegos. Para la siguiente jornada, Alebrije viajará para enfrentar a Cuautla, que se encuentra en la séptima posición y en la última jornada recibirá Deportivo Nuevo Chimalhuacán. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues lamentablemente caen estos jovencitos, la sangre nueva del equipo de Alebrije. Bueno, ante Pumas Naucalpan, tres goles por uno fue el resultado final, así es que van a tener que enderezar precisamente resultados a este equipo. Y le deseamos lo mejor de lo mejor y bueno, donde cierta manera, pues ellos estarán viajando ahora para enfrentar a Cuautla. Y enseguida estarán aquí en casa una vez más para enfrentarse a Deportivo Chimalhuacán y bueno, pues aquí lo estaremos esperando en casa después de 15 días. Seguramente en casa nos va a ir mejor. Bueno, este también fue aquí en casa y lamentablemente pues tuvimos esta derrota 3 a 1. Ay, qué pena la jornada 11, pero bueno, seguramente pues esta jornada, bueno, más bien esta derrota les va a servir para motivarse más y en el siguiente encuentro pues nos vaya mejor. Sí, es correcto, como comentas, 11 puntos para el equipo de Naucalpan, que de cierta manera ellos son los que están, 11 puntos para Oaxaca, Alebrije, Oaxaca, y 7 puntos, pues de cierta manera pues va a tener que trabajar bastante el equipo de Alebrije. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. Hola, qué tal, les habla su amigo Carlos Garzón, receptor de los guerreros de Oaxaca, los invito a que no se pierdan MVM Deportes. Acompáñenos.